Hola, hola amigos de Fútbol en 60, un gusto saludarles. Jornada 32 de la temporada 95-96. El Cerro de la Silla es testigo de un clásico más del fútbol mexicano en esta ocasión. Tigres contra Rayados en el Estadio Universitario. Como salto de equipo juguino con Robert Dantes y Boddy con el 1. Martín Castañeda con el 15. Francisco Javier Gómez con el 17. José Alfredo Murguía con el 4. El 20 para Arnulfo Tinoco. El 6 para Omar Arellano. Humberto González con el 26. Marco Antonio Ruiz con el 21. Martín Félix Zubaldi con el 11. Javier Lozano con el 22. Y Sergio Armaguer con el número 9. Ellos bajo las órdenes de Víctor Manuel Busevich. En tanto el equipo de la pandilla salta al universitario con Rubén Ruiz Díaz con el 1. Jesús Arellano con el 28. Eber Moas con el 3. Miguel García Zúñiga con el 14. Rafael Gutiérrez Saldaco con el 5. Roberto Medina con el 6. Ramón Morales con el 25. José Antonio Noriega con el 17. El 10 es para Raúl Aredes. El 9 para Luis Miguel Salvador. Y el 11 de Sergio Verdirame. Ellos bajo la batuta de Arturo Salah. Hacemos una pausa. Regresamos con la actividad del primer tiempo. Tigres contra Monterrey. Listo el universitario para un clásico norteño. Los rayados visitando a los tigres. Nos vamos a la actividad del primer tiempo. Gracias Anselmo. Bienvenidos a esta transmisión. Dice Arturo Bricio. Adelante. Y empieza el partido. Con Pastor Lozano yendo adelante. Vamos a ver a Javier. El individual toca. Donde Ebermoa se cruza. Allá la tiene el equipo del Monterrey con Aredes. Una gran entrada. Verdirame ahora en medio campo. Llegó su paisano Ubaldi para robar la pelota. Así que ya ahí en la Ciudad de México. Nuestros compañeros comentaron la situación matemática de Tigres. Las perspectivas de calificación del Monterrey al perder los Pumas. Y al jugar León por la tarde. Así que es un partido interesante. No solamente porque es el clásico. Sino porque hay, además del honor, muchas situaciones de por medio. Luis Miguel Salvador controla. Luis Miguel toca atrás y toca mal. Ahí ve Arellano tratando de llegar a la pelota. Encuentra a Ebermoa que mete este tornillo. Después Arellano controla metiendo limpiamente el cuerpo para el árbitro. Va hacia adelante. Busca al Tato Noriega. Ahí está José Antonio. El Chimarruiz la tiene. Así que hoy Castañeda y entonces Humberto González como sustitutos de Marcos Ayala y Tab Ramos. Que fueron expulsados en el último partido. Aquí está Pastor Lozano. Qué temporada. Trata de controlar la pelota. Tiene que ir atrás. Pero finalmente encuentra compañero. Y es Martín Castañeda cruzando medio campo. Hace mucho calor aquí en Monterrey. Arriba de los 30 grados centígrados. Y la tribuna que revienta. Un entusiasmo candente. Y el ole que se escucha. Arellano no llega a la pelota. Este es Verdirame tocando. Así para donde está la posibilidad con Aredes. Llega Verdirame rescatando la pelota. Jugando por la izquierda donde Rafa Gutiérrez Aldaco vuelve a contactar con Raúl Aredes. Así en cortito Gutiérrez Aldaco. Zona de tres. Arellano mete la pierna fuerte. Sale Félix Martín Ubal. Y atacan cinco. Defienden cinco. Almaguer estén fuera de juego. El primero sancionado por el cuerpo arbitral. En el segundo tiempo va a estar con ustedes Enrique Bermúdez. Aquí los saludamos. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás amigos de Televisa? Un gran placer saludarles aquí en el estadio universitario de San Nicolás de Los Garza. Cuando tenemos problemas con la comunicación. Hay problemas con la comunicación. Ojalá los podamos resolvernos. Escuchen. Adelante. Por lo pronto Monterrey con Miguel García en la salida. Gutiérrez Aldaco y dejando en Verdirame. Vean la posición de Sergio. Al arranque. Medio campo hacia adelante. Iniciando las jugadas. Y arma la individual. Sigue Verdirame. Va a sacar servicio. Amaga la marca de Murguía. Centro rechazado por Humberto González. De atrás llegó Ubaldi. Recuperación del Monterrey que encima le piden el tiro. Aredes retiene. Despeje. Vuelve Roberto Medina a tener la pelota para los rayados. Abriendo así para Lillano. Son cuatro opciones para sacar el servicio. Arillano sin embargo prefiere el desborde. Allá va mano a mano. La marcación que funciona. Chima Ruiz regresó para sacrificarse la gana. Toca con Castañeda. Este adelante para Almaguer. Allá va por velocidad. Se lleva a Eberboas. Sigue bien Almaguer. Tiene Pastor Lozano por el centro. Ya lo busca. Buena la marca en esta ocasión de Gutiérrez Aldaco. Evitando que la pelota pase. Todavía vienen los Tigres. Servicio muy largo para Almaguer que fue el único que picó hacia el manchón de penalti donde nadie había más que su marcador Eberboas en ese buen duelo que empieza ya a perfilarse. Y bueno pues hoy tenemos a dos extraordinarios arqueros frente a frente de dos países que tienen mucho en común. Y son los capitanes Rubén Ruiz Díaz el paraguayo por Monterrey y Robert Dante Ziboldi uruguayo por parte de los Tigres. Escuche usted el canto del público norteño. En el clásico que se da por mucha naturaleza y a través de los años. Eberboas. La tocó mal. Buena anticipación Flaco Gómez. Almaguer tiene opción. Almaguer salió un tiro flojo cuando Ubaldi aparecía totalmente solo. Nunca vino el trazo. Ubaldi le marcó el servicio. Y nunca le tiraron la pelota a Anselmo. Una gran jugada del Flaco Gómez que recupera en la salida. Eberboas falla. Se la toca Almaguer pero Almaguer prefiere el disparo cuando venía Ubaldi con todo. Y aquí busca la luz. Miguel está en fuera de juego. Bueno pues ha arrancado muy bien el clásico con buen ritmo. Incluso ya con llegadas de gol. Vean Almaguer sale el arquero. Ruiz Díaz bien controlando. Y después Miguel García que quiere tranquilidad. La revienta hasta la calle Independencia. Aquí tiene el regreso del arquero. Rubén Ruiz Díaz. Ahora maneja la pelota Tigres. Arellano. La termina perdiendo. Y después la falta sobre Arellano. Ares cortando un avance prometedor. No hay tarjeta por lo pronto de parte de Arturo Bricio. Nombre muy capaz para el arbitraje. Repetición para ustedes. Roba la pelota Arellano. Tocando con mucha intención. Sin embargo la jugada no termina correctamente para su causa. El flaco Gómez recupera. Tiene que ir atrás. Por donde filtran. Chima Ruiz pide el cambio de juego. Solamente el toque atrás. Ya ven a Chima Ruiz. El de la habilidad. La Marquez de Tato no llega. Encargado de regresar cuando incorpore. Después Lozano la divide con Medina. Por poco la gana Monterrey. Nuevamente. Los Tigres hacia adelante. Este flaco Gómez. Tinoco. Muy largo. Muy largo el envío donde Ebermoa ya estaba pendiente por si hubiera despuntado Chima Ruiz. Gerardo Baltierra. Arturo Salah habla con el Tato. Sí. A tocar el balón. Es la indicación básicamente que le da al Tato Noriega. El director técnico chileno. Que es la primera incursión que hace a su zona técnica. Otra vez Noriega simplemente rozando la pelota. Tinoco insiste. Apuesta por ese tipo de jugadas. Por poco se ve en banda. La marca ahí de Monterrey. Llega el Chima Ruiz. Se llevó a García. Se llevó a Arellano. Saca servicio atrás. La pelota muy complicada en el remate de cabeza. Arellano. Sigue Arellano. Va a sacar servicio. La pelota pasó. Gol. De los tigres. El balón pasa. Y estamos uno por cero. En esa jugada que hace el equipo de tigres. Aquí tenemos la combinación. Ahí no alcanza Lozano. La llegada de atrás. Sigue Arellano. Saca el disparo. Y parece que un defensa se le alcanza a desviar a Rubén Ruiz Díaz. Qué hermoso parece, Gabriel. Y ya el contrapié no puede reaccionar. Aquí tenemos la acción. Ahí está el desvío con la rodilla. Y el arquero nada puede hacer. Qué hermoso. Me parece que es hermoso el hombre que toca. En última instancia. Pero es evidente que como señala Javier Alarcón. Hay un desvío. Y el servicio de Omar Arellano. Habrá que esperar. Para ver si el árbitro lo concede a él. Pero me parece que no. Porque el balón no iba al marco. Era una especie de centro servicio. De un centro tiro. Y me parece que Eber Moas es el que desvía. Y dobla a Rubén Ruiz Díaz. Anselmo Alonso. Es una gran jugada de Tigre. Es una gran doble jugada. La primera la hace por el lado izquierdo de Chima Ruiz. Llegando prácticamente hasta la línea de fondo. Tirando el centro. Y en el rebote viene Arellano. Y vuelve a hacer lo mismo. Teniendo profundidad. Mete el disparo. Y luego tiene la enorme fortuna. De que venga el rebote. Cuando Monterrey reacciona. Pero ya está adelante el equipo de Tigre. Eso es clave lo que mencionas. La habilidad de Chima Ruiz. Se quita García. Se quita Arellano. Profundiza. Hace el individual. Después saca el servicio. Lozano no puede hacer el remate. Pero llega Omar. Y se mete a Lara. Y saca disparo. Ya veremos lo que decía Enrique Bermúdez. Depende del árbitro. Si considera que ha sido un disparo a gol. Se lo darán a Omar Arellano. Y considera lo contrario. Pues será autogol. Aunque este año ha habido de todo tipo de jugadas. Y algunos árbitros han dado autogol. Y otros. Gol del que dispara. Total que los Tigres tienen la ventaja. Aquí tenemos la repetición. Ruiz Díaz ya no puede hacer absolutamente nada. Él sale de hecho para tratar de cortar el servicio. Y ahí viene el desvío defensivo. Y la pelota se mete al primer palo. Vamos con Gerardo Baltiara. La reacción de los técnicos después del gol. Bueno primero la explosión de júbilo en los aficionados de Tigres. Después de esta anotación. Víctor Manuel Bucetich simplemente se levantó. Aplaudió. Fuió algunas indicaciones. Y bueno tendremos que esperar. Pero la jugada de Arellano es lo importante. Porque me da la impresión de que la saga estaba esperando el centro. Pero nunca pensaron que se iba a animar el mediocampista del equipo de Tigres. Falta de Gutiérrez Aldaco deteniendo y golpeando abajo a Félix Martín Ubaldi. Pelota para los Tigres. La mente tocando en corto donde llega el flaco Gómez. Quiere que alguien se le acerque. Prefiere extender en apertura para Martín Castañeda. Otra vez Francisco Javier Gómez. Línea de fondo. La marca es de Arellano. El flaco Gómez terminó peleando. Pero sin éxito. Sin conseguir posesión de pelota. Vamos a ver la reacción del Monterrey. Después de recibir la primera anotación. Aquí tenemos la repetición del gol. Una vez más Arellano. Va buscando a Lozano. Y bueno también la posición del juez de línea. Genera comentarios. Porque está adelantado el jugador de Tigres. Que es Lozano. Y es a quien va buscando Mar Arellano Anselmo. Ahí queda la repetición muy clara. El juez de línea venía corriendo. Y no vio la jugada. Así que queda la jugada. ¡Berdirame! ¡Gol! ¡Golazo de Berdirame! Y esto ya se empató. Una volea perfecta de Sergio Berdirame. Metiendo el empeine. Cruzando. La potencia vence a Ziboldi. Y así regresa el Monterrey al partido. ¡Qué clase de anotación lo regala Sergio Berdirame! Ahí estaré de servicio que cruce el área. Y vean la técnica impecable. La contundencia. Y el golazo de Berdirame. Uno por uno. El clásico norteño no decepcione. Ahí veamos el centro. Como la mil de Berdirame. La empalma de Zurda la mete a la esquina. La ventaja de tener, Enrique, a hombres de este tipo. Que con una genialidad, con un individual. Pueden conseguir cualquier cosa. Una hermosa jugada donde se conjuga en la técnica individual, la determinación, el tiempo, el espacio y la forma de meter el empeine y prenderle. Golazo de Berdirame. Y como dice su el clásico, no decepcione. Creo que todavía tenemos mucho por delante. Creo que tenemos un gran clásico aquí en Televisa. La llegada de Morales no le alcanza su esfuerzo. Buena barrida viene de los Tigres. Superioridad numérica del Ticataca. Ubaldi tocando para Chima Ruiz. Dos al centro. Viaja la pelota. Ruiz ya se arrepiente. Qué buen cabezazo defensivo de Gutiérrez Saldaco. Hay un jugador lesionado del Monterrey, Gerardo. Sí, ahí quedó tendido el jugador del equipo de Monterrey. Ramón Morales a la distancia. Ya se está reincorporando y regresa a su posición el número 25 del equipo. Rayado Berdirame vino a festejar aquí a la banca de la escuadra de la región Montana. Y ahora viene por la bolsita con agua porque el calor en verdad está fuerte. Ya cobran el tiro de esquina a los Tigres. Salió bien al contacto Rubén Ruiz Díaz con el puño. Llegó Martín Castañeda haciendo pierna. Rescata la pelota. Recentra Ebermoas. Complemento de Luis Miguel que regresó para marcar. La última jugada de Tigres. La última ofensiva. Qué buena la ubicación de Rafael Gutiérrez Saldaco. Y después en el cabezazo desahogando a tiro de esquina. Berdirame roba la pelota. Quiere arrancar el individual. Se confía. Berdirame se va. Tiene hombre libre que es Salvador. Nunca pudo levantar la vista Arellano. Hace el esfuerzo el volante de marca. Recupera la pelota. Y ahora sí Beto González la rompe. Donde Medina la entrega para Ubaldi. Sale el argentino. La tocó Aredes. Y ahora arranca Ramón Morales. Puede tirar con la zurda. Es un buen cobrador. Prefiere así. Luis Miguel está solo. Da la vuelta. Tiro. Gol. Luis Miguel salvador en el 2 por 1. La pelota parece que nunca va a bajar. Se mete. Si Valdi no puede llegar. El Monterrey le da la vuelta al partido. Con esa jugada de Luis Miguel. Los tigres fallan en la marca. Lo dejan totalmente solo. Controla. Da la vuelta. Y hace otro extraordinario gol. El equipo de Monterrey. Golazo también de Luis Miguel. 2 por 1. Los rayados. Ahí está el gol de Luis Miguel salvador. Un gol de mucho talento. Porque sabe que si Valdi está adelantado. Y no le mete la potencia. Sino simplemente el toque. Viene el globito. Luis Miguel salvador. Enorme ventaja de tener gente. Que sabe llegar con posibilidades. Luis Miguel salvador pone al equipo de rayados adelante. Martín Castañeda para Arellano. Sale el Monterrey en línea. Buscan al Maguer. Un rechazo. Insistencia por la punta. Con Chima Ruiz. Que cambia al costado. Cambió de punta ya el Chima Ruiz. Busca su perfil. Saca centro. La pelota pasa. No hay nadie. Arellano tiene que reventar para tiro de esquina. Le pide datos. No llega calma. Diciéndole no había nadie a tus espaldas. Pero. El defensa rayado. Prefirió la segura. Aquí la tenemos. Pasa la pelota. Y simplemente. Levantando. Chima Ruiz. Con la zurda. El ejecutor de este tiro de esquina. Rubén Ruiz ya no sale. Tato Noriega es el primer contacto. Sale Monterrey. Si hay velocidad. Puede haber sorpresa. Ya no. Metió segunda. Arellano llega a la pelota. Omar quiere profundizar. Toca muy largo. Vamos con Gerardo Baltierra. Para que nos cuente. El rostro de los técnicos. No bueno. La felicidad. Por parte del equipo. Regiobultano Arturo Salá. Aprovechó el momento del festejo. Para volver a dar indicaciones. Y del lado de los Tigres. Obviamente. La tristeza y la preocupación. Víctor Manuel Bucetich. Prácticamente. No se ha levantado. En lo que va del partido. Observando desde su lugar. Las incidencias del partido. En Javier. En cuanto al gol. Ya se comentó acerca del tiempo. Y el espacio que le dan a Luis Miguel Salvador. Me atrevería a decir que. Si me perdonan la expresión. La cucharea prácticamente. Dando un efecto increíble en el golazo. Porque eso fue. Porque ya. No verdad. Teciboldi quedó completamente fuera de la jugada. Aquí Almaguer. Tocando bien para Chima. Pues no tan bien. Era buena la intención. Pero no la finalización. Llegaba Ubal. Y le quitaron la pelota. Sale Monterrey. Servicio excelente. Para Tato Noriega. Va a llegar antes el de Monterrey. No. Buena barrida de Beto González. Mandando a tiro de esquina. Pues que Javier. Ahorita que tocábamos. Veíamos a Salá. Hay que decir que Arturo Salá. Se mantiene invicto en los clásicos del norte. Hasta ahora no ha perdido un solo clásico contra Tigres. Ya se habla por cierto de que. Pues queda como técnico el próximo año. Con el equipo de Monterrey. Que promete resultados. Para el tercer año. Ahora puede meter a Monterrey a la calificación. Saben los rayados que peyeron ayer los Pumas. Verdirame. Tocando con efecto a segundo poste. El remate que por poco sorprende. Ahora sí se fue en banda. Siboldi fue midiendo la pelota. Nunca alcanzó a hacer el contacto. Viene el remate. Y por poco le cae al equipo de Tigres el tercero. Vean a Siboldi. Ya no llegó. Y de hecho Luis Miguel se voltea. La pelota le pega en la espalda. Como que Salvador. Está seguro que Siboldi va a hacer el contacto. Vean ustedes. Ahí da la espalda a la jugada Salvador. Increíble. Es que es raro ver a Siboldi que se pase en una de estas. Se quedó en la jugada. Salvador pierde de vista la pelota. Y se da la vuelta y le pega en la espalda. Ahí viene otra vez Monterrey. Arellano. Qué falla del Chima. Sigue Arellano. Entra al área. Quiere su gol. La pelota se pasea y no entra. Qué falla se está cometiendo Tigres en la salida. Ahora Chima Ruiz fue el que se duerme. Llega Arellano. Penetra. La salida es de Siboldi. Tratando de achicar cruce y dramáticamente la pelota no entró. Llegada de Arede. Roberto Medina. Bien. Circulación por la izquierda. Morales para Tato Noriega. Está solo Salvador. Busca a Luis Miguel. Salvador tiene atrás. Arellano totalmente libre. Ya le ve. Llega Arellano. Control. Bombea la pelota arriba. Qué buena jugada trabajó el Monterrey. Por poco cae el tercero. Tocando la pelota. Buscando los huecos. Ahí está Salvador. Que se tarda un poco a la llegada de Arellano. Que no define bien. Pero es una gran jugada del equipo regiomontano. Que tiene la pelota y que tiene el ritmo del partido. Destacar cómo se van al ataque los dos hombres de contención del equipo de Tigres. Ya mencionaba Enrique Omar Arellano. Un hombre que ha ido constantemente al frente. Pero también el flaco Gómez. Y de ahí radica de repente la desubicación de Tigres. Omar Alamarca. Complemento de Martín Castañeda. La tiene Ubaldi. Cada vez que la tiene Félix Martín. El público se anima. Ubaldi. Tocando así. Lozano. ¿Quién la gana? Ruiz Díaz en la salida. Arriesgando y ganando. Se la pusieron allá Lozano a la mitad del camino. A ver quién llegaba. Pero bien Ruiz Díaz atento. Saliendo y llegando antes al encuentro con la pelota. Eber Moas. Ahora domina Monterrey. Tiene la pelota. Tiene el control del partido. Haciendo mejor fútbol y teniendo el marcador a su favor. Equivocación aquí. Viene Almaguer. Juega con Ubaldi. Resbalón. Ya no pudo componer. La salida es del Monterrey. Gutiérrez Zandaco termina perdiéndola. Lozano para Omar Arellano. Movimiento de desbarque de Almaguer en punta. Ya Monterrey está bien ubicado. Chima Ruiz no la dejó pasar. La gente le pedía eso. Y después un jalón del Chima sobre Arellano. En ese duelo que está ganando el rayado. Gerardo Baltierra. Ya hay dos movimientos, Javier. Por parte del equipo de Tigres. Se trata de Daniel Deque. Con el número 14 y también de Antonio Flores Barrera. Jugadores ofensivos y que en algún momento determinado. Pues podrían ser los primeros movimientos de Víctor Manuel Bucetich. Ya calentando. Y bueno por la situación del tiempo. Posiblemente de arranque de segundo tiempo estarán ya Salvador. Luis Miguel Buscalina de fondo. Buena la marca. Saliendo Beto González para el Flaco Gómez. Adelantando para Pastor Rosano. Y después Martín Castañeda. Que Martín no ha cruzado una sola vez. Con pelota controlada el medio campo. Lozano. De inmediato la presión de Medina. Le ayuda Noriega. Tiene que tocar para el Flaco Gómez. Murguía pide un servicio por la derecha. Lozano. Zona congestionada. Alcanzó a soltar para Martín Castañeda. Otra vez Pastor. Ubaldi ahora. Con habilidad quiere pasar el argentino. Va un toque largo. Tan largo que Verdirame ya está muy atento a la incorporación de Arellano. Y la levanta así. Habilitando a Salvador. Mete la velocidad Luis Miguel. Uf. Qué buena intervención de Humberto González. De atrás Tinoco la manda larga. Verdirame ya fue avisado de que está solo. Tiene el saque de banda. Monterrey. Dominando a los Tigres. Por ahí del minuto 20 en adelante Enrique. Y siendo el dueño del partido. El equipo de Arturo Salá. Demostrando mucha capacidad. Sabedores a la derrota de Pumas. Universidad Nacional Autónoma de México. Y que se pueden meter a la fiesta. Mientras que Tigres ha caído ya en la desesperación. El ritmo y el horario creo que favorece a Monterrey. Que tiene un plantel más joven. Con jugadores más jóvenes de mayor dinámica. Que el de Tigres. Universidad Autónoma de Nuevo León. Y Monterrey ganando con toda justicia hasta el momento. La llave ya la señalaste tú en tu relato Javier. Omar Arellano es el lateral que se ha agregado muy bien. Y Hugo Jesús Arellano. Este hombre de la Sub-23. Que se ha agregado estupendamente bien. Y que ha sido la llave para que Monterrey encuentre el espacio por el lado derecho. Combinación entre los peleoneros Noriega y Salvador. Ya totalmente reconciliados. 40 minutos. Primera parte Monterrey. Derrotando a los Tigres 2 por 1. Si de por sí es difícil pensar en la salvación de Tigres. Sabe Bucetich que para la segunda parte no hay otra más que la victoria. De por sí no depende de ellos. Pero no pueden perder en el clásico. Porque sería simplemente el último clavito. Si pierden están en la primera división A. Y ya se jugaría la liguilla. Porque también está peleando eso Tigres. En caso de una victoria están dentro de la liguilla. Dejando fuera a la chiva rayadas. Así que Tigres no debe caer en la desesperación. Debe tranquilizarse. Monterrey los ha superado. Supo reaccionar después del gol que les hicieron. Y supo reaccionar al ambiente en contra que tenían en un principio. Así que Monterrey haciendo un buen partido. Qué público este de los Tigres. Pero pueden quedarse sin fútbol de primera división. Aquí un servicio en proyección para Chima Ruiz. Está en fuera de juego. Y fíjate Javier. El resultado también le favorece. Al menos este. Este parcial. Al equipo de Guadalajara. Claro. Tienes toda la razón. Guadalajara que tiene ahí una velita. Encendida. Y puede ser el último resquicio de luz que le queda al Guadalajara. Aquí por lo pronto Aredes busca la habilidad en espacio corto. Le quitaron la pelota. Sale el flaco Gómez. Más vertical jugando Tigres. Almaguer. Almaguer todavía Ruiz Díaz. Se quejaba a Miguel García de un empujón. Va a discutirle a Arturo Grisio. Que dijo adelante en la jugada. Ana Verdirame. La explosión individual. Este tiene técnica y habilidad. Y además olfato de gol. Por eso se ha convertido en uno de los mejores delanteros extranjeros que tiene el fútbol mexicano. Y después Verdirame siguió acompañando la jugada. Y Murguía le dijo bajan. Y viene falta en contra de los Tigres. Balón al corazón. Del área felino. Y Verdirame. Bueno pues ahí. Si no tiene mucho está también llevándose. Se unirse. Ahí está. La forma de trabar abajo de Murguía. Verdirame la tiene otra vez. Sacó servicio. El cabezazo de Tinoco. De atrás Medina. Va a tirar Roberto. El flaco Gómez le tapa. Luis Miguel la busca bajar. Habilitaba al Tato Noriega. Ya no picó. José Antonio no había fuera de juego. Pero ya no siguió la acción. Público de Tigres. Los que se mantienen en silencio. Los rayados. Levantan sus banderas por diferentes sitios de esta tribuna. Al pie del cerro de la silla. En la Sultana del Norte. Qué calor. Imagínate lo que viene en junio, en mayo. Almaguer la roba. Entra al área. Puede ser Almaguer. Tiene que regresar en la jugada. Busca alguien para centrar. Le rechaza la primera vez. Otro servicio pasado. No. Arellano venía acompañando. El toque fue corto. Y todo quedó simplemente en un saque de banda. Martín Castañeda. Le da la pelota a Tinoco. Va Noriega a buscar la recuperación de la pelota. Solamente saque de banda. Está terminándose la primera parte. Victoria parcial del Monterrey. Chima Ruiz va contra la esquina. Y va contra dos. Salió el Chima. Sigue Chima Ruiz. Una falta que marcó Arturo Grisio. La gente dice. Ya teníamos los de Tigres. Por supuesto, perspectiva de un buen servicio. Pero Grisio había marcado ya la falta. Vienen los centrales de Tigres. Cuota de seis. Viaja la pelota Ruiz Díaz. Buen puñetazo al centro donde está Ramón Morales. La salida es en contragolpe. Verdirame busca adelante. Intenta el cambio para Dedes. Muy corto. Arellano Jesús intentando con otro cabezazo. Omar lo intenta largo. Lozano hace piernas. El balón no ha salido. Miguel García en dificultades. Ahora sí, Lozano ya terminó cometiendo la falta. Y Grisio lo controla ahí con la mirada. Se vio torero Arturo Grisio ahí en ser malense. Ahí está Arturo. Quizás su único pecado no haber dejado a Chima Ruiz llevarse la pelota. Por lo demás, muy cerca de la fugada. La enorme capacidad que tiene este árbitro. Aguantando presiones. De ahí recriminando a la defensa cuando la pelota Javier tiene que estar en otro lado para ponerse en juego. Pues marcó falta y ahora Ruiz Díaz. Al minuto 45 exactamente. Arturo Grisio dice, vámonos a descansar. Estamos en la Ciudad de México para el análisis del medio tiempo. Regresamos a Monterrey. Los rayados dos. Los Tigres uno después de 45 minutos. Notable primera mitad en el estadio universitario. La pandilla se está llevando la ventaja después de 45 minutos por dos goles a uno. Hacemos una pausa. Regresamos. Restan 45 minutos. Y Tigres está perdiendo por dos goles a uno con Monterrey. Nos vamos a la actividad de la segunda mitad. Muchas gracias, Anselmo Alonso. Tenemos información, nos pide el micrófono en la cancha Gerardo Valtier. Sí, nada más para confirmar, Enrique, que es autogol. Lo da Arturo Grisio, el gol de Tigres como autogol. Así que autogol no es de Arellano, es lo que lo habíamos connotado. Porque no iba a gol. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Este es el arranque del segundo tiempo en el Clásico del Norte. Aquí desde el Estadio Universitario enclavado en San Nicolás de los Garces. Uno de los siete municipios conurbados de esta zona. Tiene Sergio Almaguer, bien a fondo, Sergio. Esos pudieran ser los últimos cuarenta y cinco minutos. Más bien los definitivos. Todavía le quedan partidos. Pero aquí pudiera definirse la presencia de un equipo con historia. Que ha sido campeón. Tigres Universidad Autorma de Nuevo León. Si pierde este, lo espera la Primera División. Treinta y cuatro grados la temperatura a la sombra aquí en San Nicolás de los Garces. Y no deja de ser lamentable. Una afición sensacional, lleno total. La gente orgullosa con sus camisetas amarillas. Con las banderas en amarillo y azul. Ondeándolas, uniendo el corazón, el alma y el espíritu. Apoyando a sus Tigres. Pero si pierden a Dios. Y por lo menos el próximo año ya este clásico no se jugaría. Aunque se jugaría un nuevo clásico. Tigres-Tigrillos. Aquí el remate que va encima. Tigres-Tigrillos. Se jugaría el clásico entre Tigres y Tigrillos. Ahí vemos el remate. Y es que Tigrillos doblando al tapatío el día de ayer. Logró ya el ascenso a la Primera División A. Y a esta gente de Monterrey hay que aplaudirle. Sabía que su equipo hoy podía quedar en el camino. Y registra un lleno, orgullosos, con la camiseta amarilla. Con el estandarte. Con el corazón amando a su equipo y acompañándolo. Acompañándolo hasta el final. Y esto es para aplaudirle. Aquí viene Deque. Buen servicio de Deque Flores Barrera y el cruce de la defensa por turn. Apareció metiéndose en el viaje del balón Arellano para conceder saque de esquina. Aquí la tiene. Vean Arellano que bien llega ahí. Y el saque de esquina. Para cobrar Marco Antonio y el Chima Ruiz la danza del área. Ofensores y defensores. Cada uno agarra su chambelán. Cabezazo que va arriba. Realmente la vigiló a ese hombre vestido de escarlata a la bomba Rubén Ruiz Díaz. Aquí la tienen otra vez. Díganle. Ahí el cabezazo demasiado clavado de Tinoco. Y el brinco del balón que va arriba del marco de Ruiz Díaz. Monterrey tratando nuevamente de tomar el ritmo del partido. Ahora espera completamente al equipo de Tigres. Y sale muy acompañado. Nunca sale al pelotazo como en este momento. Pero lo acompaña bastante la línea media. El Tato Noriega. Aredes. Es decir, es un equipo que esperando va a ser muy peligroso al contragolpe. Bueno, que busca aquí, Marvis. Si lo que quiere Monterrey es inteligente en la técnica de Salah. Aguantar. Crear el espacio largo. Arroparse bien atrás. Salir con pelota dominada como comenta Anselmo. Y de repente puede venir un latigazo y un tercer gol que sería la loza. Para Tigres. Y que haría crecer la esperanza regiomontana. Cuando aquí viene Verdirame. Saca el destino. Pelota desviada en la trayectoria por Alfredo Altena Burguía. Que fue agarrando un efecto endevoneado. Y la tienen. Iba bajando. Siboldi mide, mete manotazo y con la cutícula le envía encima de la horizontal. Aquí viene Dekke. Mete tiro bien en el fondo de Rubén de Oizías. Como decía aquella canción rockera para Tigres. No hay otra que sangre, sudor y lágrimas. Hasta el último momento. Está el tiro. La forma en que recuesta la bomba. Mide y captura y aprisiona el balón con cariño. Como se abraza la novia. Y lo ha manejado a su antojo. Pero un gol no define nada. Ibricio Carter señalando la falta. Viene para cobrar Roberto Medina. Este hombre campeón con los tecolotes. El autónoma de Guadalajara. Surgido de Fugmas Universidad. Descendió con Pachuque. Un hombre que vivió la amargura del descenso. Y el campeonato. Es decir, las dos caras. Verdirá me viene por ella. Servicio de Sergio. Salvador quedó corto. Salvador todavía. Bien, Tinoquio. La estrelló sobre Tato Noriega en la cancha. Gerardo Baltier. Y ahí se quejaba precisamente Luis Miguel Salvador de una falta. Pero creo que el que la está cometiendo de alguna forma es él. Pero pronto es un servicio de meta. Cuando estamos viendo la repetición. Y bueno, continúa Enrique el movimiento aquí en el terreno de juego. En las bancas. Continúan los jugadores de campo de Monterrey. Suplentes realizando calentamiento. También el Chepo. Aunque el Chepo ya prácticamente es un observador del partido. Ya rebasamos los 25 minutos del segundo tiempo. Ese es el clásico del norte. Por Televisa saludando. A todo el país y a muchos lugares del mundo. En esta transmisión desde Monterrey y Robo León. Tigres 1. Rayados 2. Ahí tienen a los hombres. En la zona de traslado. La gente de Monterrey. Para cobrar Javier el Pastor Lozano. Dios sobre D que le quedó a la derecha el zurdo. Monterrey. Atacan 3. Defiende 1. Atacan 3. Defiende 1. Salvador Verdirame solo a la izquierda. Balón para Verdirame. Jugaron malos de Monterrey. Venían 3 hombres. Aredes. Aredes, Salvador Verdirame. 3 contra 1. Y Monterrey no supo capitalizarlo. Aredes tenía dos opciones. En primera instancia la que decide Luis Miguel. Y se la da corta. Cuando por el otro lado venía Verdirame solo. Y se quedó esperando. Y aquí ya hay una amonestación para Roberto Medina. Por parte del equipo de Monterrey. Cabe destacar Enrique. La enorme dificultad. Durante toda la campaña que tuvo Tigres. Para hacer gol. Y ahí puede ser una de las claves. Que llevan a este equipo a la primera división. Casi no hace goles. Muchos de cabeza de defensas. Y pues Goncalves y Guinaldas. Habló al principio de la campaña. Pero una enorme dificultad para hacer goles del equipo de Tigres. Sí. Es la verdad. El toque del Pastor. Jugó a Tinoco. En jugadas de táctica fija. A balón a tierra. Siempre salen los centrales. Humberto González y Tinoque. Y el flaco Gómez. Lando para Robert Dantes y Bowling. Listo para entrar por parte de la pandilla. David Patiño. Su tiempo seleccionado nacional mexicano. Gran jugador sin duda. Viene presionando al Pastor. Este servicio lo sano. Demasiado largo. A la intentora de Almaguer. El cambio en la cancha lo tiene Gerardo Baltier. Sí. El que va a salir es Aredes con el número 10. Cuando ese balón lo indica Arturo Bricio. Sale del terreno de juego y se va a realizar el cambio. Así que entra con el número 7. David Patiño. Quien militara en el equipo de universidad también. Y la salida del chileno Aredes. Así que sale Raúl Aredes. Este andino. Que ha venido a dar los mejores resultados para Monterrey este año. Y la entrada de David Patiño. Y la entrada de David Patiño. Y el cambio que hace el señor Arturo Zanar. Sí, Javier. Entra Patiño. Y sale Aredes. Javier Alarcón. Bueno, pues nos informan que está ganando el Morelia. 1 por 0 al Veracruz. Gol del Fantasma Figueroa. Y la gente empieza a enterarse. Así que 1 a 0. Morelia a Veracruz. El Fantasma Figueroa hace el gol. Buena campaña. Y sonrí que el ojito a dos meses. Excelente campaña con Morelia. Prácticamente el hombre que vino a salvar a Morelia. Aquí viene el Tera Murguía. Verdirán y se cruza. Estrella sobre el ten. Pelota que abandona por la línea final. Y que es de Monterrey en saque de meta. Hay dos balones en la cancha. Grisio Carter dice. Uno fuera. Aquí está el Chepo. Finalmente José Manuel. El Chepo de la Torre. Campeón con Chivas en 86-87. Surgido desde el Baby Football de Chivas. Desde los 6 años jugaba para el Chiverío. Hasta que vino Tigre. Su segundo equipo en su historia. Seleccionado nacional mexicano. En muchas ocasiones el Chepo. Verdirán. Tiene solo a Medine. Prefiere largo para el Tata. Salió Flaco Gómez. Flaco busca el contacto con Pastor Lozano. La pelota le queda ahí. Trazo buscando a Deque. Llega antes García. Juega sobre Ruiz Díaz. Este con tranquilidad. Desasolvando. La pelea de Deque. Que ha venido a darle índice de lucha. Después Eber Mons. El uruguayo fallando. La tiene Tera Burguía. Alfredo Bepe Servicio. Sobre surgo Flores Barrera. Este le da polla. Viene Chima Ruiz. Observa el panorama. Pastor Lozano. Almaguer solo por el lado derecho. Pero extrañamente. Almaguer que es el mejor cabeceador. Anselmo se ha tirado hacia la media canta. Y pierde oportunidad. Tigres del Universitario al ir al frente. Muy entregado el servicio del Chima Ruiz. Y ahora vemos a Patiño un poquito más ofensivo. Siendo que Noriega le va a ayudar en ese sentido. Noriega estaba jugando por el lado derecho. Y a la salida de Areldes el que toma esa posición es el Tato Noriega. Ahora pasamos los 30 minutos. De esta segunda etapa. Nuestro marcador en Televisa. Tiene el canal de las estrellas clásico del norte. Tigres 1. Rayados 2. Por una vez rugió el Tigre. Y los rayados cierren ya 2. Y viene Tigre. Ha sido un desgaste físico atlético tremendo por el calor. El derroche. ¡Uf! Y Almaguer. Deque. Ahora Chepo. Cambio de destino de acción a primera instancia con Chima. Chima juega para Pastor Lozano. Lozano buscó a Chima. Interrumpe bien. Moaz que después falló. La tiene Tena Burguía. Balón de apoyo. Ahí Omar. Servicio. ¡Cabezazo! Que se va encima. Enorme oportunidad que se le presenta al equipo de Tigres. Ahí en la llegada. Y el cabezazo encima. Una gran oportunidad que perdona Tigres Urdo Flores Barrera. Aquí el cambio. Sí. La salida de Humberto González que se estaba desempeñando como defensa central. Y el ingreso de José Manuel El Chepo de la Torre con el número 8 que de inmediato va y se coloca ahí a la media cancha. El Tena Murguía se coloca un poco más al centro para tratar de cubrir la llegada de Verdirán. Desde el Chepo. Pero decíamos campeón con Alberto Guerra en Chivas 86-87. Aquí el equipo de Vasco, de Wendy, de Madero, Quirarte, Pelón, Gutiérrez, Lugo. El Chepo era uno de ellos, el Yaya. Y viene Jesús Arellano. El lateral que fue la llave en la primera parte y que ha sido importante en el segundo. Ahí lo tienen. Hizo un jugadón. Unos minutos intentando clavar ahí. Y Loco. Dando para Deque la salida con Flaco Gómez que viene desplazándose a velocidades de Michoacán. Tiene solo a Flores Barrera por la derecha. Prefiere para Almaguer. Almaguer en el contacto con Chima Ruiz. Chima para Deque. Se mueve Flores Barrera. El trazo para él. Demasiado largo y fácil para Rubén Ruiz Díaz. El Aficazos buscando a Salvador. Buen cabezazo en el fondo. Y la salida del Tena Murguía. Balón sobre el Pastor Lozano. Cruce de la defensa. Va por ella Chepo. Balón que se va por la banda. Movimiento lateral. Y ahora el que juega ya clavado como zaguero central es Omar Arellano. Sí, Omar bajó. Y el que tiene mayor oportunidad de ir al frente es Daniel Deque. Cuando hay un cambio, Gerardo. Sí, la salida de Luis Miguel Salvador con el número 9. Y el ingreso con el 31 de Héctor del Ángel. Es decir, un cambio ofensivo para el equipo de Monterrey. Muy bien. Salud. El Héctor del Ángel, ese hombre que jugaba para Querétaro. Y que aquí la tiene, la tiene Patiño. Patiño tenía a Del Ángel y no le soltó. Decíamos que Del Ángel tenía la oportunidad. Acababa de entrar, estaba libre. Y Patiño no le dio a los pelotes. El Héctor del Ángel tuvo una gran campaña con el equipo de Querétaro. Es tarde. El descenso de esos. Llega Pastor Lozano. Mete tiro. Pelota que abre. Le dice el señor Arturo Bricio Carter. Sí la tiene. En el tiro y la pelota como abrió. Llega. Aproxima Rubén Ruiz Díaz. El árbitro ahí lo tiene. Le invita a la reanudación rápida del partido. Y si no lo hace, le va a sacar una tarjeta preventiva. Por actitud antideportiva. Hacer tiempo en forma deliberada. Y viene la bomba. Metiendo despeje. Emide Omar. Cabezazo de la esquiva. Ahí la despeje de Gutiérrez Saldaco. Después Pastor Lozano jugando sobre Zurdo Flores Barrera. Se estrelló en García. Que le hace excelente marca. El stopper. Le arrebata la pelota. Tato. Recibió de Medina. Tato juega con Gutiérrez Saldaco. Gutiérrez Saldaco en la pelea. Exjugador de chivas y tecos. También de leones negros. Y la salida del tema. La pelota se va por la banda. Movimiento lateral que tiene el equipo de la pandilla de Monterrey. Al que no le corre Pris. De quedar así, Monterrey. Estará acercándose a la perspectiva de calificar. Aprovechando el resbalón de Pumas que perdió ayer 4-2 con Celayen. 35 minutos ahora. 2 a 1 Monterrey. Patiño la tiene. Es suya. La toca. Y la dejó ir. David Patiño la tenía. Era suya y perdonó. Era el tercero. Era la losa para el Tigre. Una gran jugada de Patiño en la primera. Y luego perdona. Y de este tipo de jugadas no regresan. Está perdonando Monterrey. Y el equipo de Tigres está buscando con todo alguna oportunidad de estas. Así que ya ha tenido varias el equipo regiomontano para matar las aspiraciones de Tigres. Sin embargo, han perdonado. Y a ver si no, en el pecado lleva la penitencia. Y ahí está la tarjeta. Ya lo habíamos señalado hace menos de un minuto. Si iba a venir esa tarjeta y ahí está la tarjeta. Y se puede ir, ¿eh? Porque algo dijo y llega Brillo Carter y le dice, tranquilo. Y es que Rubén Ruiz Díaz señalaba que no era culpa suya, sino de quien, de los jóvenes que regresan las pelotas que se habían tardado. Pero es evidente, Javier, que se tardó. Y Rubén Ruiz Díaz hizo tiempo. Y me parece que Brillo Carter está correcto en sacar la tarjeta. Sí, la verdad es que ya los jugadores de Monterrey metieron la experiencia al asunto. Pero qué par de oportunidades ha tenido el equipo rayado de jugar el resto del encuentro con mayor tranquilidad. De la última, Patiño, la verdad es que la quiere hacer él solo porque estaba justo en el centro del manchón penal solo, Verdirame, y no se la quiso entregar. Y así mientras Monterrey espera y tiene mayor claridad en el rompimiento y situaciones de gol, el equipo de Tigres pelea, pelea, pero no logra clarificar y meter en la pieza a Rubén Ruiz Díaz. Ahora ese pobre Dante Siboldi, dando claridad para Omar Arellano que ahora juega como central ante un Tigre que se partió, que ha intentado de diferentes formas, que está jugando en este momento con hombres de ataque como Chima, como Pastor, como Almaguer, y como Zurdo Flores Barrera. Ahí el disparo, el zambombazo que va arriba, metiendo el disparo, Arellano que va arriba. Y lo tenemos otra vez, aquí viene Tigre. Ahí nos falta. Y hay un cambio también, señor Gerardo Valdier. Sí, al momento de que queda atendido Gutiérrez Saldaco, se va a producir el tercero y último cambio por parte del equipo de Monterrey. En este partido la salida es de Sergio Verdirame, uno de los autores de los goles con los cuales está ganando el equipo rayado. Y el ingreso es de Fabián Guevara, jugador chileno que tiene el número 22 con tendencia defensiva. Aquí entra el chileno Fabián Guevara, que coloca el señor Salá en ocasiones de lateral, en ocasiones de medio escudo, pero bien dice Gerardo, un hombre de funciones defensivas. Aquí el Chima Ruiz. Deque. Ahora Chima. Puede cambiar hasta el otro lado. Prefirió al Chepo, quedó larga para Chepo. Aparece Tera Burguía. Desmarca a la derecha del Pastor Lozano. Ya está libre, vamos a ver si lo vea llano. Ya lo encontró. Se mueve sin pelota en el trazo del Tera Burguía. Se mete servicio. Largo por Almaguer. Sin embargo, el balón picó en zona de peligro. Se prendieron los focos rojos y sonaron las alarmas en el área Regio Bontanea. Una falta señalada por el árbitro. Arellano deja para Pastor Lozano. El Pastor. Llevándose a Guevara, el hombre que acaba de entrar. Ahí bailoteando sobre Fabián Guevara. El Pastor mete trazo al frente. Si el movimiento que marca Zurdo Flores Barrera da para Deque. Deque con Pastor. Se busca al Tera Burguía. Bien, Romero Luis Díaz. Despeje. Buscando al Tata. Es un gran seredicio. Tinoco le dice a Ciboli Estuña. Bien, Robert Dante. Salió seguro, elegante. Jugando bien su pelota. Soltando para Arellano. Arellano con Chepo. Los dos jugaron para Chivas. Campeones ambos en 86-87. Ahora Tinoco. Ahora el Chepo. La gente de Tigres desespera. Los lanza al frente. El latigazo de Chepo. Viene el Chima. Moas. Se cayó ahí el Chima. Y Bricio Carter dice no. Enrique, no sé si estés de acuerdo. Pero creo que se necesitaba más fútbol que espíritu para ganar en esta segunda mitad. Tuvo el espíritu y tuvo el corazón. Pero le faltó fútbol al equipo de Tigres. Que ahora en adelante, ya sabiendo desde que está en la primera división, no le queda más que luchar por el título de la primera nacional. Totalmente de acuerdo contigo. Sí le faltó eso. Le faltó fútbol. Le faltó, sobre todo, clavarla en las oportunidades que ha tenido. Sin embargo, las opciones más claras han sido de Monterrey. El 2-1 la verdad es barato para lo que ha pasado en la cancha. Creo que Monterrey por lo menos tendría que tener un gol más de diferencia en su haber. Paco Gómez jugando para Chima. La marca de Jesús Arellano. Falta señalada por Arturo Bricio Carter. Tigres ya en la primera división A. Combinándose este resultado con el triunfo de Morelia. Ya está en primera división A con el empate del Puebla ayer frente al Atlas. Y ahora tiene que pelear por buscar el boleto a la calificación. Que se le puede ir también. De perder este partido, Chivas sigue vivo. Y combinándose dos escalabros de Tigres con dos victorias de Chivas. Se le iría esa también a Tigres que ya consiguió uno. Los tres regalos que quería la afición de Monterrey eran el campeonato de Copa, el de Ligue. Y el mantenerse en primera división. Les dieron uno. El campeonato de Copa. Doblando al Atlas. Pero fíjate, el más importante, el objetivo más importante al inicio de la temporada, no lo pudieron lograr. Quiero mantenerse. Aquí viene. Zurdo. Flores Barrera mete tiro. El cruce. Excelente. De García metiéndose en el viaje del balón. Esa que destique. Excelente Miguel García. Aquí tienen la danza del área, ofensores y defensores en el bailoteo. Ahí los tienen. Hasta Ziboldi se fue a arrebatar y le pasó cerca. Aquí hay falta. Obetida por Héctor del Ángel. Sobre Tinoco. Tigres va con todo. Robert Dante Ziboldi. Hace un momento el balón le pasó encima de la testa. Está como arrebatador. La gente levanta el grito. Ahí el arido es cabezazo que abre. Este es el uruguayo. Robert Dante Ziboldi. Anselmo Alonso. Ahí está el espíritu del equipo de Tigres. Ya decíamos, les faltó fútbol. Pero espíritu lo dejaron de la cancha hasta el último. Hasta la última gota de sudor se quedó en la cancha, Enrique. Monterrey se lleva los tres puntos con un partido muy inteligente. Tácticamente muy bien jugado. Y pues está en la pelea del equipo de los Rayazos. El del cabezazo fue Ziboldi. Tal vez queriendo humillar a grandes arqueros que hicieron gol fuera de lugar ahí de Ramón Morales. Como el gol de Campos fue un golazo del Atlántico. Y el gol del Conejo. Y los arqueros han chilaverde, han hecho goles últimamente, Javier. Fíjate, Enrique. Independientemente de a dónde llegue Tigres en las finales, si es que clasifica. La pregunta es ahora, ¿tendrá la directiva, el presupuesto, el interés o el apoyo de mantener a parte de estos jugadores? ¿O va a ser un cambio totalmente diferente? O sea, la pregunta es, ¿dónde va a acabar Ziboldi, por ejemplo? Flores Barrera. Ahí se pedía falta. ¡Déjenme ver! ¿Dónde va a acabar Bocetich? Es otra pregunta. Y gente de gran nivel que tiene Tigres y que es caro. Y además, los que podrían jugar aquí, Javier, que son los tigrillos, ya subieron también. Sir Tigres va a tener dos equipos en una división que es de formación para la máxima. Que es la primera división. No deja de ser un Atlántico. Tremendo. Estará usted de acuerdo. Déjenme ver esto. Déjenme ver. Muy apretada la jugada, ¿eh? Hola, avícense. Muy apretada para ser el jugador de Monterrey. Va a la bola. Aquí la tenemos. ¿Cómo viene el jugador directo? Seca la pelota. Y por consecuencia, cae el jugador de Tigres. Creo que no hay penales. No hay falta. Primero el contacto al balón. Después, como consecuencia de la caída. Lo apuntaste muy bien. Es decir, primero el hombre va a la pelota. Eso es lo determinante. Si hubiera ido al jugador, eso era penalti. Va el balón. Después viene todo lo demás. Aquí viene Patiño. 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 Siboldi llega del ángel. Todavía se la rifa. Y Monterrey perdona. Silbatazo de Arturo Bricio Carter. Monterrey se acerca a la calificación. Siboldi llorando en el fondo. Jugadores de Tigres con el llanto. Tigres está en primera división A. Monterrey acerca a la calificación. Es una tarde triste para una enorme afición como la de Monterrey. Un equipo querido. Un equipo con historia. Se está yendo al descenso. Los Tigres de Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin más movimientos en el marcador, Monterrey se lleva a la victoria. Por dos goles a uno, en duelo de la jornada 32 de la temporada 95-96. Ante su acérrimo rival del norte, los Tigres. Esto fue Fútbol en 60. Siga en TDN.